¡Ah! Me dicen que me pido Alguien para un rodado que no sabe a dónde voy ¡Ay, te la gusta! ¡El pobre, el pobre, el pobre! ¡El futuro va a decirle a dónde estoy! ¡Migó de mañana! ¡Sale con tu amigo, si eres que te pague! ¡El plato público se descubrió! ¡Migó de mañana! ¡Sale con tu amigo, si eres que te pague! ¡El plato público se descubrió! ¡Estás aquí de Chfoldón! ¡Sale con tu amigo, si eres que te pague! ¡Sale con tu amigo, si eres que te pude! ¡ resource! con amor que no sabe dónde estoy en el momento me voy a mi cuerpo no sé si tú vas a decir que no te estoy y no me voy a salir sabes que tu amigo tiene quien te pague me voy a salir de la mañana sabes que tu amigo tiene quien te pague me voy a salir de la mañana y 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